En el uso de la palabra, el diputado Sotos. Diputado Andrés Sotos. Gracias, señor presidente. No sé si me escucha ahí. Lo escucho bien. Gracias, señor presidente. Estamos tratando, como se dijo el diputado, que me precedieron en el uso de la palabra. La ampliación de partidas presupuestarias sobre el presupuesto que venimos prorrogados en el año 2019. Y es grato, me es grato, que se incluyan propuestas que uno ha hecho durante el proyecto a esta Cámara y observaciones que la semana pasada le hicimos ante el proyecto. Durante el proyecto de ley 25.10 del 2020 solicité la creación del subsidio federal compensatorio para el transporte público de pasajeros. Al fin, puedo celebrar esto, señor presidente, y quiero agradecerle a usted, agradecerle al diputado Máximo Quinten, agradecerle al gobierno también, al presidente de la comisión, a través de la comisión de Hacienda y Presupuestos, por entender esto que veníamos solicitando todos los diputados del interior, esta compensación, esta gran asimetría que tenemos entre AMBA y el interior de nuestro país. Esto, por lo menos, achica esa asimetría. Así que reconocimiento y agradecimiento por muchos derechos, me hubiera gustado que esto también hubiera sido de 13.000 millones. Pero bueno, son 10.500 millones, bienvenido. También quiero destacar, señor presidente, que cuando asumió este gobierno, el señor presidente Alonso Fernández, y asumió el ministro de Obras Públicas, Gabriel Castelloni, dijo que el 60%, más del 60% de la obra estaba paralizado y precisamente en la infraestructura caminera en los últimos años del gobierno que se fue. Después vino la pandemia y bueno, hoy celebro también que se destinen partidas presupuestarias para rutas importantes, por ejemplo, en mi provincia. La ruta 51, que une con Chile y sale al Pacífico. La ruta 16, que nos permite unir con el litoral y sacar la producción agrícola-ganadera, también del departamento de Anta. La ruta importantísima para nosotros, que es la ruta 34, entramos, que faltaría en otro tramo más, y otro, no quiero tener mucho, señor presidente, la ruta 68, que va a Cafayata, donde sacamos la producción y también que se le para el turismo, es muy importante esta sobra, como también una ruta que tal vez muchos no la conocen, señor presidente, como la ruta 86, que va desde Tartagal hasta Santa Victoria Este y se va a arreglar, que no está pavimentada, pero se va a arreglar 30 kilómetros a Tartagal, donde están los pueblos originales. Y esto es importante, señor presidente. Celebro el tema del interzafra, que es muy importante para nosotros que tenemos los ingresos en Carero, acá en el norte, en Salta, en Tucumán. Queda pendiente, señor presidente, y tenemos que seguir trabajando el tema de las horas del ferrocarril y del grano carga. Usted sabe que para nosotros es importante para bajar los costos de transporte. Y por último, quiero destacar, señor presidente, el tema de las partidas que se incrementó para las universidades. Para mí, se hizo varias sugerencias al presidente de la Comisión de Haciendo el Presupuesto, al diputado Carlos Gerle. Yo le sugiero, señor presidente, que se hubiera hecho una planilla anexa, como hemos trabajado en otros proyectos de presupuesto, y se pone en porcentaje con la cantidad que le corresponde a cada universidad. Por ejemplo, la UNS, la Universidad Nacional de Santa, en nuestra provincia, tiene sedes regionales, por ejemplo, en Santa Victoria Este, donde están los huichidos, el gobierno de esos chicos, hay una carrera de enfermería, ahora en San Antonio lo cobre la cuna por el tema de la minería, no hay conectividad, o sea, hay ciertos costos que serían importantes a los puestos. Y por último, para cerrar, señor presidente, le quiero agradecerle, que soy sincero, a mí me hubiera gustado, señor presidente, que en este proyecto que estamos tratando, a mí me hubiera gustado que mire el día después, el día después de la pandemia. ¿Saben por qué, señor presidente? Porque es buena la asistencia del Estado, los subsidios, es bueno, pero no existe presupuesto en el mundo que pueda resistir energía. La única manera que vamos a salir adelante es poniendo en marcha el aparato productivo que es muy importante en el país, el turismo, y generar de esa manera empleo. O sea, tener una política de prevención, porque el día después va a venir. Y por último, si es lo señor presidente, quiero felicitarlo al gobierno nacional, renegociación, por la renegociación de la deuda, quiero felicitarlo, porque esto nos va a permitir tener más oxígeno de no disponer de tantos dólares, del 2020 al 2024. Si no renegociamos, señor presidente, íbamos a tener que pagar 1664 millones de dólares y hoy vamos a pagar solamente 6.716 millones de dólares de esta bebé. Así que nos felicito y que esto nos sirva para arrancar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.